En dos meses inicia la construcción de una garita intermedia en el recinto fiscal de acceso a la garita Mariposas, instalaciones que impactarán a la exportación de mercancía de la industria maquiladora de la localidad, obras que se llevarán a cabo con una inversión privada de la empresa Vías Concesionadas del Norte S.A.D.C.B. por 250 millones de pesos. Precisamente para los nogalenses, para toda la industria maquiladora de Nogales, ya ve que tienen que ir a dar la vuelta, recorrer como 24 kilómetros para poder entrar la línea. Esta aduana va a estar de aquí donde estamos, de Mariposas, a 3 kilómetros de aquí. Y va a ser exclusiva para toda la maquiladora y toda la industria de Nogales, para que salgan, en vez de que recorran 24 kilómetros, ahora ya no más van a recorrer 7. Inversión privada, 250 millones de pesos. ¿Para cuándo se presta? 250, 300 millones. ¿Mandé? ¿Cuánto pretenden iniciar? En unos dos meses y medio ya estaremos iniciando. Esta nueva aduana pretende reducir los costos del rubro de las transportaciones locales, pues abarcará de la Garita Mariposas a 3 kilómetros sobre el actual libramiento, teniendo como acceso el periférico Luis Donaldo Colosio, donde se espera recuperar la inversión a través de las cuotas por peaje y la renovación de la concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En primer lugar los transportistas, que ya no tienen que recorrer tanto, y va a haber unos ahorros muy importantes en los costos de transporte, combustible, llantas, pues todo. Conforme a la inversión, que es la que estamos casi ya por aterrizar cuando se terminen todos los proyectos y llegar a un costo de las obras, entonces ya podemos saber eso, lo presentamos entre el SCT, hacen los estudios, hacen el tiro hacia la tarde interna de retorno y todo se calcula, y eso va a dar los años de concesión más que nos tienen que dar para poder recuperar la inversión, por medio del peaje. Ah, ok. ¿Y cuánto representa para cada automovilista o camionero? Bueno, es lo que se está calculando ahorita, y ese estudio lo hace el SCT, no lo hacemos nosotros. O sea, las tarifas no las ponemos nosotros. Ok. Son tarifas de SCT y tenemos que respetar la tarifa de SCT. Además, se contempla la rehabilitación del libramiento actual del recinto, cambios que son inminentes a consecuencia de las modificaciones que se realizaron a la garita del lado americano, los cuales se pretende sean realizados en un periodo no mayor a ocho meses. Se va a rehabilitar todo, se va a poner carpeta nueva, se van a poner barreras, señalización nueva, porque con todos los cambios, con la aduana nueva de aquí de Mariposa de los Estados Unidos, que la agrandaron bastante, tenemos que modificar nosotros todas las entradas aquí. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.